Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Mocoa está clavada entre las faldas andinas a merced del clima amazónico. La humedad quiere escaparse, pero solo se estrella con la montaña y por eso llueve. Mojados entre los árboles hay unos damnificados de la avalancha de los que no se habla. Son estos micos ardilla, encerrados en el bosque diminuto, pero bendito, del doctor Carlos Riascos. Bendito porque protegió un barrio entero de la avalancha el 31 de marzo. Yo no tengo este bosque para lucrarme de él, al contrario, yo le invierto. Le invierto tiempo, le invierto mi vida, le invierto dinero para conservarlo. Seguidos por su ejemplo, el conservacionista Camilo Prieto y varios voluntarios llegaron a plantar los primeros 1.500 árboles en la vereda San Antonio. En este punto, la avalancha se llevó las primeras vidas. Muchas veces el Estado colombiano gasta millones y miles de millones de pesos en infraestructura, pero hay una estrategia mucho más elemental, mucho más económica, que es sembrar árboles. Del lado derecho de la quebrada taruca hay un bosque que mitigó el efecto del deslizamiento, pero al lado izquierdo, donde me encuentro, todo lo que había era un potero. Y por eso es que es tan importante la reforestación en este punto, pues la naturaleza nos acaba de demostrar que nos cobra muy caro la incapacidad de actuar ante el riesgo. Lo que queremos actuar es antes de, y la causa del problema es la pobreza vegetal. Yo vine con mi hermano, mi papá, mi mamá, para sembrar árboles de chíparo, para que resistan cuando venga otra avalancha. No es inteligente culpar de esto al cambio climático. Lo inteligente es reforestar en comunidad sin esperar a que el Estado tome la batuta. Nos conectamos con la tierra y por supuesto que queremos volver muchas veces para que toda esta área que hoy se encuentra, llena de piedras y como sin vida, se transforme nuevamente en un bosque.